Reina de la Morería No estés triste como el tigre Reina de la Morería No estés triste como el tigre Pon sonrisa de planeta Que sean tus mañanitas Pon sonrisa de planeta Que sean tus mañanitas Guapa, princesa y coqueta Corona y margaritas Guapa, princesa y coqueta Corona y margaritas Verde, verde esperanza Del trío verde, verde bonanza Verde, verde esperanza Del trío verde, verde bonanza Verde, verde bonanza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video